La temporada pasada jugaron por Europa, y esta ya están en puestos de Champions. En este video te contamos las 5 razones que explican el éxito de Unión Berlín. Identidad Ya es más que conocida la historia especial de amor que tienen los aficionados al club. Pero lo que hay que prestar atención es lo que el club le da justamente a ellos. Creo que ya es más que conocida justamente esta foto, la famosa noche de Navidad, donde muchos aficionados de Unión Berlín se juntan a cantar villancicos, o sea, pasar una linda noche previa a lo que es el 25 de diciembre. También ya hemos visto a lo largo de este tiempo justamente esta foto donde abren el Under Alten Forster Eye para ir a ver el Mundial. Es decir, para una actividad que no tiene nada que ver con lo que es el club. Ya sabemos que la mayoría de las tribunas son de pie. También esto tiene que ver por el costo, ¿no? Y por el calor y por la exigencia justamente de los hinchas que siempre quieren estar ahí alentando con todo a viva voz a sus jugadores. Y también sabemos que justamente conserva el nombre original del estadio, entre otras cosas, obviamente. Como conclusión, el club ha sabido construir y fomentar ese amor. Y fíjense cuál es la percepción que todos tenemos de la unión. El club de barrio, el club familiar, el club arraigado a sus aficionados que planifica justamente con ellos el éxito del club porque sin ellos no hay club posible directamente de esa manera. Ya todos justamente recordarán esta imagen, ¿no? Justamente con las familias llevando las fotos de los hermanos, de los tíos, de los abuelos, de los familiares que han fallecido en este tiempo y que no lo habían podido ver justamente al unión en primera. Claramente, si nosotros tenemos que destacar algo y punto número uno, porque es el más importante, es la identidad del club que han sabido construir. Desde la afición, desde la tribuna y también desde los directivos. Un excelente manejo económico. El Unión Berlín cuenta con no más de 25.000 socios. Como dijimos, no ha rentado su estadio para que alguna marca le ponga su nombre y tampoco tiene sponsors a por doquier en su camiseta. La verdad, justamente, es que no sucede eso. Sin embargo, el cuidado de cada centavo se ve a kilómetros de distancia en esta perspectiva. La experiencia histórica justamente del pasado, donde tuvieron muchos problemas financieros, les ha dejado el legado de que no hay que gastar lo que no se tiene y por ello, justamente, que acá rescatamos y sí lo tenemos que decir es destacar el trabajo de Oscar Coge como director general y Dirk Zingla como presidente, que están haciendo un trabajo fenomenal desde los puestos más altos y que además, su ayuda justamente desde ese lugar va de la mano con el tercer punto que es el más importante de todo el esquema y a eso vamos. Una dirección deportiva envidiable. La labor de Oliver Ruger es envidiable realmente pero se combina mucho con la identidad del club mucho, mucho, mucho y ya lo vamos a ver Repasemos algunos de sus fichajes, por empezar Cuando Ikevix emigró a Augsburg apostó justamente por el arquero Andreas Lute, un veterano y el resultado claramente está a la vista de todos Nadie extraña a Rafa Wikevix de lo que ha dado y ha dado mucho realmente, fue una parte muy importante del ascenso y fue muy importante en la estadía en la primera temporada de la Unión Berlín en la Bundesliga Pero sin embargo, la baja más sensible fue la de Sebastian Andersson El sueco venía siendo el goleador de ese Unión Berlín de él que apenas había ascendido y se mantuvo en la Bundesliga y justamente decidió emigrar a Epsecuern En su lugar, Ruger estuvo tranquilo y dijo Me voy a traer a Max Kruse En ese momento Max Kruse venía de Turquía no tenía un gran presente pero nosotros ya habíamos visto lo que podía dar en Ward Bremen cuando el alemán había estado allí Pero el as bajo la manga no era traerse a Kruse porque el lugar de Andersson lo ocupó justamente Taibo Abonigi que justamente lo terminaron fichando y hoy lleva 9 goles en 17 partidos jugados mientras justamente que Kruse lleva 5 goles y 6 asistencias siendo el compañero ideal justamente para el africano Pero acá hay que justamente mencionar el negocio más reciente que fue el de Marvin Friedrich que lo compraron por 2,5 millones de euros con 23 años y lo vendieron a Gladbach por más del doble Pero saliendo justamente de los ejemplos y volviendo justamente a la imagen de Rungner es justamente hacer el balance económico de cada mercado de fichajes En su primer mercado de pases en la Bundesliga había que dar el salto y tuvieron un margen de pérdida de casi 9 millones de euros en incorporar a 15 jugadores en los que además de Friedrich se destaca justamente a Robert Andry que se lo vendieron a Leverkusen en el pasado verano también el doble de su inversión inicial Pero en la segunda temporada el mercado veraneo dio un balance de 5,5 millones de euros a favor Y en el último todos se preguntarán porque se guardaron unos euros en el último el balance dio 500.000 euros que tuvo que poner el club para justamente cerrar la cifra en cero Con un detalle el último mercado de pases fue donde abonaron la cifra de 6,5 millones de euros justamente por el nigeriano Tawaboni que hoy es el delantero titular del club En otras palabras realmente esta es otra de las conclusiones de este video Ruckner es uno de los grandes culpables de este presente económico más que exitoso y de esta estabilidad del club en la primera división de Alemania Jugadores ideales para el club Ya que estamos hablando del equipo este justamente es la cuarta razón La plantilla del Union parece débil pero realmente no lo es y ahí estamos viendo la imagen de dos culpables para que esto justamente no lo sea Max Cruz es el gran líder del plantel realmente y hoy por hoy es uno de los jugadores más carismáticos que tenemos en el fútbol alemán y como ya dijimos comparte el ataque con el mencionado Boni y entre los dos ya han brindado 14 goles y 4 asistencias además de que son un factor fundamental para explotar las bandas y si hablamos de jugadores pegados a la raya justamente tenemos que mencionar a Christopher Trimmel quien ahora tenemos en pantalla quizás podemos decir el mejor jugador del equipo uno de esos volantes por derecha uno de esos carrileros por derecha que ya no se encuentran mucho y un jugador ideal para jugar en este esquema sus constantes centros justamente de la banda derecha explican mucho el éxito del ataque y también tenemos que mencionar justamente que Jebastien Anderson tuvo mucha suerte de tenerlo compañero porque su gran paso justamente a Epsicol tiene mucho que ver con las grandes asistencias justamente de Christopher Trimmel si tenemos que mencionar de mitad de cancha para atrás me parece que en primer lugar tenemos que ir justamente a mencionar en nombre de Grisha Primmel como también a Rani Kedira que los dos realmente han dado un paso adelante en su nivel individual ahí lo tenemos a Kedira y justamente tenemos que mencionar a Robin Noge que es el que lidera actualmente esa línea de tres en defensa que pone Urf Fischer junto justamente a su compañero Timo Pongartel que además además cuentan a veces con Paul Jacket a veces cuentan con Dominic Hines ese puesto justamente es más intercambiable pero tanto Robin Noge como Timo Pongartel son indispensables para cubrir a un lute que como ya dijimos ha vuelto uno de los jugadores favoritos de la afición por las buenas actuaciones bajo los tres palos uno de los mejores entrenadores de la Bundesliga la última razón reside en la persona más importante de la estructura deportiva a mi entender y él es Urs Fischer hoy por hoy nadie pero nadie puede negar que es uno de los mejores entrenadores de la Bundesliga por el material que tiene y por los resultados que obtiene hoy el equipo se encuentra en puestos de Champions League si se encuentra en puestos de Champions League una plantilla evaluada en 76,8 millones de euros es decir no llega ni siquiera a los 100 millones de euros y ahí lo tenemos a Fischer haciendo magia justamente la poca distancia que hay entre las líneas de ese habitual 3-5-2 justamente le inyecta esa mezcla de rocosidad al equipo de ser un equipo insoportable que todo el tiempo está presionando en el mediocampo que todo el tiempo está imponiendo ese juego tan difícil para algunos ataques sobre todo los que se dedican a jugar más lírico entre comillas y además y además de eso tiene una gran contundencia al atacar ya estábamos mencionando ahí la dupla en ataque que hacen tanto Max Cruze como Taibo Agoni para destruir cualquier tipo de defensas este esquema ha provocado que ir a Berlín no es no sea nada fácil realmente ir a Berlín no es nada fácil para ningún equipo pero tampoco hay que mencionarlo se quedan atrás cuando tienen que salir de casa dicho sea de paso vienen de ganar el derby de Berlín en el Olympiastadion contra Hertha por 2-3 pero lo más importante de la labor de Fischer es que estos jugadores que ustedes ven acá estos 11 jugadores más los que se encuentran en el banco de suplentes mejoraron notablemente desde que llegaron al Union Berlín literalmente se los digo han mejorado han dado el salto y esa es la labor más importante justamente que tienen los entrenadores que es mejorar a sus dirigidos y con todas las virtudes justamente que tiene Fischer para plantear un equipo también se combina justamente con los jugadores porque junto con Runherd que recién estábamos hablando de él eligen incorporar generalmente a jugadores ideales para el esquema eligen apuntar a esos jugadores que encajan de manera perfecta justamente para potenciarse y para sacar lo mejor de sí en la táctica de Fischer y si no justamente miren cómo le cuesta a Marvin Friedrich a él asentarse en Gladbach cuando en Union Berlin era de los mejores defensores del suelo alemán sin duda Fischer nadie podrá negar nadie podrá negar que es uno de los entrenadores más infravalorados de Alemania y yo lo pongo justamente en ese top 5 de mejores entrenadores incluso me arriesgaría a decir un top 4 o top 3 porque la verdad que con los efectivos con los materiales y con la inversión que tiene hace magia hasta aquí el video de hoy los invitamos a todos ustedes a dejar sus impresiones obviamente porque es muy difícil explicar el éxito de un equipo en un video de poco más de 10-11 minutos así que los esperamos en comentarios para justamente ampliar si es que quieren ampliar o también para destacar algunas de otras cuestiones que tiene este exitoso Union Berlin si te ha gustado obviamente dale al like compártelo y suscríbete a nuestro canal nos veremos en el próximo video de Mühundesliga Mühundesliga la casa del fútbol alemán Mühundesliga Mühundesliga Mühundesliga